Ay amor, estuvo deliciosa la comida. Ay, qué bueno que te gustó mi amor. Sí, me encantó. Oye, pero por cierto, quería ir con mis amigos al bar de la esquina con una cerveza bien fría. ¿Quieres cervecita? Y bien fría. Pues aquí tengo quinta, tengo clara, tengo alemán, holandesa, mexicana, americana, la que toma tu papá, y en la tarde. Qué rico amor, pero allá también tienen botanas y tienen hasta para escoger. ¿Quieres botana? Unas poquitas. Aquí tengo chicharrones, palomitas, papas que pican, papas que no pican, cacahuates, pistachos, machicharrones y chocolados. Qué rico amor, pero falta el tarro, allá los dan muertos, congelados. Yo también. Pero en el ambiente, las groserías, las malas palabras, los albures, eso es ambiente. ¿Quieres maldiciones? Pues amor es el ambiente. Pues te tomas la p*** de cerveza en ese p*** de tarro y te traes las p*** de papitas, porque de aquí no sales y fue tu p***. ¿Algo más, Virgen? No, gracias. 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 Gracias.